El cara blanca es el payaso culto, solemne, serio, el que se mueve dentro de un mundo de reglas. El Augusto, el payaso de nariz roja, es todo lo contrario, rebelde por naturaleza, su misión o su rol en la pista es justamente romper las reglas, es el tipo que aparentemente no goza de una gran inteligencia, pero al final de cada acto nos demuestra que sí, que es un tipo muy astuto, muy agudo. Es el tipo que no se preocupa por las formas, sino por el espíritu, ese espíritu lúdico, ese permanente juego es el que saca de sus casillas al payaso blanco. Y no es que uno sea mejor que el otro, es que uno necesita del otro. La razón de la existencia del blanco no tendría sentido si no tuviera el Augusto y viceversa. Si el año pasado yo quise echar una mirada al niño, a ese circo que veíamos de niño, para de esa manera realmente mirar en nuestra infancia, este año yo quiero echar una mirada al género humano. Por eso que a partir de los payasos que son caricatos, también incluyo al resto de los personajes de la compañía con ese filtro de caricato. Un tipo de lectura que nos permita a nosotros ver en los personajes como una caricatura del ser humano como unicornio. La Tarumba ha tenido una evolución que se caracteriza por una construcción de a pocos. Hemos pasado de ser un grupo callejero de tres personas a una institución que hoy la conforman 70 personas. De un taller de teatro, circo, música a la constitución de una escuela. De tener una salita de 60 espectadores a la implementación y construcción de cartas de circo. Este creo que ha sido un momento, un hito importante, porque ha marcado que nosotros año a año presentemos una temporada que casi ya se ha instituido como una tradición y eso permite a nosotros seguir creciendo en el sentido que tiene la Tarumba, que es social, ¿no? La Tarumba en sí lo que propone es la transformación social más allá del circo. O sea, el circo, la técnica del circo es una excusa. Digamos, es el medio que encontramos como institución para poder llegar con mayor facilidad a la sociedad, ¿no? Con este espectáculo yo también me hago la pregunta de dónde termina el escenario circense, el mundo de los caricatos. ¿Y dónde comienza la vida real? Porque pareciera a veces que el mundo exterior, entre comillas, el que está fuera de la carpa, es más digno de un mundo de caricatura que lo que hacemos nosotros. Gracias. 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 Gracias.